Hola, somos Elías y Rodrigo, estudiantes de la carrera Ciencias de la Computación de la Universidad Luterana Salvadoreña y hoy les hablaremos acerca de Scratch. Scratch es una herramienta que ha tenido una enorme discusión gracias a que es software libre y a su facilidad de uso. Esto sirve para crear historias interactivas, juegos y animaciones mediante acciones y comportamientos como movimientos, apariencia, sonido, controlar tamaño, crear variables, eventos, condicionales, sensores y operadores matemáticos. Así que si te interesa programar, esta es la mejor herramienta informática con la que puedes iniciar. Scratch posee un perfecto componente lúdico único para desarrollar y para solucionar problemas de manera metódica y ordenada. Por lo tanto, en la materia de lógica computacional impartida por el licenciado Douglas Sandoval, nos solicitó crear un proyecto. Como equipo, evaluamos muchas alternativas, esperando tener la posibilidad de obtener resultados complejos a partir de ideas simples y especialmente aprender los fundamentos lógicos de la programación. Así que decidimos crear el tradicional juego de Xero o 3 en línea. Este incluye dos modos de juego para jugar contra un amigo y demostrar quién es el mejor o en solitario y superar a la máquina. Hemos usado principalmente variables, condiciones, operadores matemáticos y el tablero. Este último clave en nuestro código para registrar los movimientos que definen quién gana. Así que te invitamos a que revises la descripción de nuestro video. Ahí está en el enlace a nuestro archivo donde podrás jugar y revisar todo nuestro código. Saludos. Bye, bye. Saludos.